Hola amigos, bienvenidos a mi canal, la aventura de Walter Recuerda que si no te has suscrito, suscríbete y dale like El día de hoy vamos a jugar Blue Heaven, pero vamos a robar dinero Me voy a pasar de bebé a robar dinero Vamos allá Ato, si no encuentro la cruz fuerte, ya Me voy a hacer que me muestre Vamos Chicos, a veces es importante, ya no voy a poder tener mis comentarios abiertos Porque como Youtube ya no está promocionando mi canal para la gente colecta Pues ya no los voy a poder tener abiertos Pero me encantan leer sus comentarios Y aquí les voy a dejar mi canal de escrito para que me escriban todo lo que quieran Y me puedan seguir Bye Ok, aquí estaba el Blue Heaven A ver, me voy a cachiguita ¿What? ¿Qué pude ver aquí? No pude ver A ver No manches No me puedo Bueno Irme a otro caso No hay bronca, ¿osí? Bueno, yo me voy a esto A ver No me siento Ay, gente Ay, gente Ay, gente este tipo de aquí si no me habla ya le voy al otro a ver si aquí está vamos para la casa no vale no escondes tu cajita en donde esta pico me mandio no me mato bueno supongo que es hora de irme a otro servidor a ver ok aquí ya tengo la palabra en donde esta en donde esta y hay una que acá se dice hola película aquí te viene una sopresita un bebé latero pero si no me abre voy a hacer si no me abre a las maneras bueno no me abrió también otra mujer si tienen la casa cerrada y no te quieren abrir ahora es cosa una camilla y ya la pones así y ya a buscar dinero no es mi casa fuerte aquí no está aquí tampoco pero es que esta casa no tenga casa casa saca hola dios diosito ay 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 me robé el dinero soy lico eh 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 a ver a ver a ver a buscar otra caja de otro tipo lo que pasa me toca la ola pi 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 aaah a ver ahora cambia estas las cosas lo voy a hacer no si que ve si o no 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 de poca si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh no! ¡Oye, oye, oye! ¡I can't remember it! ¡I can't remember it! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Espero que no me duele Espero que no me duele A ver ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! ¡No! ¡No quiere robar los dineros! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Deprote, grupo! voy a regresar ahora lo voy a ver los dineros voy a regresar para a robar los dineros sin con escucharla dale a ver Espera, ¿dónde está tu dinero? ¿Por qué no escondes tu dinero? Aquí hay un bebé travieso para alobarte. Oye, el dinero del tipo. Este tipo no tiene dinero. A ver, voy a ir para acá. Es el eje. ¿Y la casa? ¿Esto sí tiene seguridad? ¿Cómo sí tiene seguridad? No. A este tipo ya dilué. Cuando vean que le lo vea a esta... Cuando la tipa vea que le lo vea, le va a dar de alea masivo. Una tipa se metió a esta casa, a la dos. Una de tu casa. ¡Pipo! ¡Pipo! No, bueno. Esta casa no se puede entrar solo. A ver... No, 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 no. ¿Cómo se entra a esta casa? No, 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 no. Espero que aquí sí se pueda. Sí se puede, sí se puede. No se puede, ¿verdad? voy a mi mini bueno, ya no pude robar más dinero aquí llegó el fin chicos, hasta aquí voy a dejar el video el tipo, el tipo si se dio mira que el cine lo ve ya se fue chicos, ahora si hasta aquí le acaba hasta aquí llegó el fin amigos, espero que les haya gustado este video no me olviden de suscribirse y darle like bye bye